El amor bonito que tenias conmigo El amor bonito que tenias conmigo Y en mi pensamiento tengo tu recuerdo y lo sigo buscando Y mis tristes ojos solo estan llorando Buscando unos ojos negros como la noche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche Buscando unos ojos negros, tan negros como la noche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche Mira que vivo sufriendo, sufriendo por tu reproche